Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la gloria Pa' que hable la historia de mí por los siglos Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz Pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz Música Si me das a elegir entre tú y ese cielo Donde libre es el vuelo para ir a otros nidos Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ella soy un hombre perdido Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Y solo deseo estar a tu lado Soñar con tus ojos, besarte los labios Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz Pues me he enamorado y te quiero y te quiero Y solo deseo estar a tu lado Y solo deseo estar a tu lado